Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos GTA V online y hoy voy a traeros como duplicar vehículos que no son de lujo algún vehículo que no sea de lujo que tenga nuestro amigo en su garaje por ejemplo, mi amigo tiene una Ratlouder con turbo, con nitrógeno tiene nitrógeno la Ratlouder, bueno, yo quiero esa Ratlouder ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi amigo la tiene dentro del garaje y ahora os voy a enseñar cómo quedárnosla, ¿vale? Mirad, ponemos un C4 en la puerta, mi amigo saldrá de su garaje con el vehículo y lo reventaremos una vez que lo reventemos, el vehículo se duplicará vamos a ver, vamos por pasos despacito, él está saliendo, el C4 está pegado en la puerta y una vez que eso, lo reventamos, ¿vale? como habéis dicho, estará el vehículo duplicado aquí vale, cogemos el vehículo y ¿qué lograremos? nos montaremos, nos quitaremos el nivel de búsqueda vale, cogemos por aquí ¿por qué tiene turbo este vehículo? es un vehículo modificado, ¿vale? os voy a enseñar en el vídeo que subiré más tarde cómo modificarlo para poner el turbo a todos los vehículos vale, ahora estamos en este vídeo de cómo duplicar vehículos de lujo muy bien, ahora lo que haremos es meterlo en el garaje ¿y qué nos dirá? que lo podemos meter vale, reemplazamos como yo lo tengo completo el garaje, pues ahora lo reemplazaremos ahora como veréis ya tengo una Rat Loader normal y tengo una con turbo, con nitrógeno como estáis viendo allí en el fondo tenemos una normal y otra con nitrógeno bueno, pues hecha, le pondremos aquí y la duplicaremos ya tengo dos con llantas, como estáis viendo tiene las llantas tuneadas y tiene nitrógeno se los voy a enseñar cómo hacer desde la siguiente perspectiva, ¿vale? ya sabéis que estamos en directo chavales y es muy difícil, muy muy difícil de grabar estos trucos en directo pero bueno, lo estamos haciendo, no sé qué tiempo tardaremos esperemos que tardemos poquito vale, lo invitamos a nuestro amigo y ahora vendrá y se conectará, ¿vale? entrará en la partida online ahora mismo él estará pasando del campaña al online así que vamos a esperar un poquito y nada chavales deciros que luego os voy a enseñar cómo modificar los vehículos y ponerle nitrógeno a los vehículos, ¿vale? no es un tipo de nitrógeno, es turbo, ¿vale? pero es bastante, bastante brutal porque corre muchísimo en el siguiente vídeo os explicaré qué diferencia hay entre una normal y otra que esté tuneada con lo que os voy a pasar, ¿vale? es bastante bueno el vídeo así que no preocuparse porque lo subiré una horita, horita y media más tarde no mucho más y como vais a ver ahora nuestro amigo cuando se meta en la sección vamos a esperar que llegue él pondrá un C4 en la puerta y haréis lo que yo os voy a explicar, ¿vale? si tenéis un amigo que tenga un vehículo que no sea de lujo, ¿vale? le explicáis cómo va el vídeo si no que vea el vídeo mío y la verdad que es bastante bueno porque os estoy enseñando cómo quedarse el vehículo para ustedes y os voy a enseñar cómo se lo podéis dar a vuestro amigo, ¿vale? mira ahora mi amigo acaba de entrar al online y se pondrá aquí en la puerta, ¿vale? pues mi amigo llegará le pondrá el C4 y me dirá ya puede salir vale como se está dirigiendo ya hacia aquí esperamos que llegue y nos metemos es mucho más fácil si lo hacéis con un con un micro, ¿vale? lo hacéis con micro con mensajes pero bueno como yo estoy grabándolo en directo pues estamos esperando aquí que venga vale mi amigo ahora le pondrá el C4 a la puerta y nosotros saldremos con el vehículo pero tenéis que estar bastante atentos porque tendremos que cerrar la sección, ¿vale? y cómo lo vamos a hacer de la siguiente manera ahí como estáis viendo ya está poniendo el C4 y lo que haremos es lo siguiente vale cogemos un vehículo que no sea de lujo por ejemplo podemos con una Radloader podemos con un Carinsult un un el Carin la Carinsulta ¿vale? o el de Trevor cualquier vehículo que no sea de lujo ¿vale? mira ahora lo que haremos presionamos botón de PS Store y aquí en PCN en administración de cuentas tendremos que cerrar sección pero no todavía no todavía esto es lo que tendremos que hacer ¿vale? lo que haremos es acelerar y una vez que aceleremos el vehículo nos aparezca la pantalla en negro presionamos botón de PS Store lo dejamos marcado en administración de cuentas y en cerrar sección no tocamos nada cuando notemos que va a reventar muy muy rápido cerramos sección muy muy rápido tiene que ser ¿vale? iniciamos sección todo rápido rápido volvemos al online y ya nuestro amigo tendrá el vehículo si no lo tuviera es porque había cerrado sección o antes o después pero así no es como se hace ¿vale? nos montamos en el vehículo y cuando esté la pantalla la pantalla en negro presionamos PS el botón de PS en Play 3 si es en Xbox pues el que sea para cerrar sección administración de cuentas y cerramos sección ¿vale? se ha cerrado la sección como estáis viendo y nada chavales espero que os haya gustado esto de cómo pasar vehículos que no sean de lujo a vuestros amigos es bastante fácil ¿vale? no tiene mucha historia si no os habéis quedado con la historia volved a repetir el vídeo que la verdad es bastante fácil si lo tengo como estáis viendo mi amigo si lo tiene ¿vale? me ha mandado un mensaje y nada chavales espero que os haya gustado muchísimas gracias por echar ahí compartir el vídeo comentarlo y podéis puntuarlo con un like que siempre ayuda bastante ¿vale? espero que os haya gustado después otro vídeo más hasta luego chavales adiós Chains of Intimacy by Terry Bolan I got to Chains of Intimacy